Este fin de semana vamos a conocer Las Vegas de la mano de Cuobadis y vamos a abordar desde Asunción del Paraguay el avión de Copa Airlines. Buenas tardes, hoy voy a hablar de Copa y desde la salida desde Asunción a el hub de las Américas que está en Panamá y desde donde a partir de ahí vuela a 29 países y 64 destinos. El principal tema de hoy es Las Vegas, Nevada, que a partir de ahora de junio hay vuelos diarios desde Asunción. Estos pasajes son emitidos en pesos argentinos y también se pueden financiar en 12 cuotas con la tarjeta Visa del Standard Bank. Las Vegas por sí mismo es un destino muy interesante y ustedes lo podrán apreciar en las imágenes que se vean en este programa. Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en los Estados Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus horas comerciales y vacacionales, pero sobre todo por sus casinos, debido a ello es conocida como la capital del entretenimiento mundial. Entre las edificaciones de Las Vegas podemos encontrar el centro de la ciudad, compuesto por casinos de todo tipo, y la periferia una masa de chalet que se extiende por el yermo desierto. Cabe destacar que los casinos están conectados muy frecuentemente entre ellos por monorraíles y los espectáculos, las exposiciones, las galerías de arte y los museos generan tantos ingresos como el casino. La tematización hace únicos a cada hotel, algunos de ellos con categoría de 5 diamantes. Respecto de la documentación necesaria para ingresar a Las Vegas, Horacio Leconte nos responde. Para los que tienen inquietudes sobre la visa de Estados Unidos, nosotros en Covadis hacemos los trámites administrativos para completar el formulario de S-160, que para que ustedes conozcan se tarda 45 minutos en llenarlo, y después nosotros les pedimos el turno y se paga el arancel consular. De práctica es ahora que hay que ir un día antes a Buenos Aires para tomarles las fotos y las impresiones digitales y al día siguiente al consulado para hacer las entrevistas necesarias. No se asusten, están muy flexibles en el consulado y creo que ahora es más fácil conseguir una visa de entrada a los Estados Unidos que se la dan normalmente por 10 años. No se asusten, están muy bien. No se asusten, están muy bien.